ya arrancamos con una misión más de tecnología y salud en 3 2 1 bienvenidos a la misión del día de hoy con el tema tecnología y salud antes de arrancar la misión necesitamos información esta información nos va a ayudar a contestar de manera correcta las siguientes preguntas no necesitan anotar no necesitan acordeón no necesitan estudiar nada simplemente poner mucha atención porque el día de hoy tenemos una invitada especial ella es jazz jazz es una compañera que le encantan estos temas y pues bueno ella preparó el programa del día de hoy así que ya es por favor compártenos la información que nos va a ayudar a tener todas buenas y a pasar la misión del día muchas gracias marco pues hola hola a todos los estudiantes de que nos acompañan en la misión de hoy hoy tenemos un tema muy padre en realidad a mí me gusta mucho este tema siempre he estado muy involucrada en la cuestión de la salud porque mi papá es médico entonces pues siempre he tenido porque mucho este tema esa curiosidad siempre me ha gustado aprender un poco más y es un tema bastante interesante que vamos a tener pues que ver toda la vida porque toda la vida necesitamos tener salud verdad entonces pues les voy a compartir una pequeña bueno son imágenes ilustrativas que este pues que existe un conjunto de ellas para poder ser un poquito más visual esta misión y bueno como les comentaba la tecnología es un conjunto de conocimientos que permiten la creación de artefactos o procesos para producirlo y desempeña un papel muy importante en la salud de las personas como ya les había comentado estos procesos han estado presentes desde hace muchos años por ejemplo desde la época de las cavernas no estos primeros hombres estos primeros seres humanos desarrollaron hace mucho tiempo desde hace 2.5 millones de años utensilios con piedras para distintos propósitos por ejemplo para la agricultura para dominar el fuego para este cortar obviamente pues toda la piel que usaban como vestimenta y también las han utilizado en el cultivo y en la alimentación además se han creado distintos instrumentos desde esa época para tratar diversas afecciones e intervenir quirúrgicamente en el cuerpo humano por ejemplo en el activo egipto fue descubierto imagínense en una tumba de la hija de un sacerdote una prótesis una prótesis es una pues un instrumento que sirve para pues sustituir una parte del cuerpo que ya pues ya no ya no está entonces esta esta tumba esta hija de sacerdote tenía una prótesis en un pie en un dedo del pie con una antigüedad de tres mil años imagínense desde hace tres mil años los hombres ya inventaban este tipo de cosas en otras civilizaciones atendían a los enfermos con ayuda de utensilios quirúrgicos por ejemplo hipócrates y galeno que eran griegos empleaban una esponja impregnada con sustancias como el opio que sabemos que es una droga pero ellos la usaban para anestesia a los pacientes mediante la inhalación de esta sustancia en el renacimiento también se diseñaron instrumentos sobre todo para mejorar las cirugías como este tubos para drenar las infecciones de los tejidos y la invención de fajas o para el cuidado de las hernias y prótesis para quienes habían se habían amputado precisamente una pierna la invención del termómetro por ejemplo que ahora se ocupa diariamente muchas ocasiones se atribuye a Galileo Galilei que era bueno él inventó un tubo de vidrio en el cual puso agua pero este después se vio que el agua no era tan eficiente y este pues se cambió en el siglo 16 santorio también usó un termómetro bueno más bien un tubo de vidrio para este para hacer un termómetro pero le puso mercurio y el mercurio sabemos que es el único metal que a temperatura ambiente es líquido y entonces el termómetro de mercurio emplea la propiedad física de la dilatación que se refiere a la expansión de los materiales con el aumento de la temperatura es decir a más temperatura pues se expande digámoslo no a partir del siglo 18 hubo mucha innovación se inventó por ejemplo el microscopio las técnicas este los métodos para descubrir entender infecciones causadas por microorganismos y este también la obtención de medicamentos como la penicilina y las sulfas la invención de las vacunas y la quimioterapia para el tratamiento del cáncer y otros otros padecimientos al final del siglo se descubrieron los rayos x seguramente bueno espero que no pero a lo mejor ya han visto este tipo de imágenes no estas imágenes son las que se obtienen de los rayos x es decir pues toda la imagen de los huesos y de la cuestión interna no y con ellos pues se han podido tener mayor conocimiento del funcionamiento del cuerpo sin necesidad de una intervención quirúrgica es decir sin necesidad de que este pues nos nos abran con un bisturí a partir de este descubrimiento surgió la radiología la radiología es el estudio de la aplicación terapéutica de distintos tipos de radiaciones por ejemplo los rayos x o este algún otro tipo de tratamiento que use este tipo de rayos pero para tratar enfermedades gracias a los desarrollos tecnológicos en el campo de la salud ha sido posible elevar poco a poco la esperanza de vida es decir los años que en promedio una persona debe de vivir y también la calidad de vida que es este el bienestar en la cantidad de bienestar que las personas tienen es decir a mayor calidad de vida mayor bienestar muchísimas gracias ya pues ya tenemos ahí la información y vámonos directo a la misión voy a tratar de ir lo más rápido y dinámico posible y arrancamos la misión del día con la siguiente pregunta una de falso y verdadero y dice la tecnología es un conjunto de conocimientos que permiten la creación de artefactos o procesos para producirlos si ustedes consideran que es verdadero seleccionarán el color azul si consideran que es falso color rojo vemos como hay un cronómetro que va bajando es el tiempo que tenemos para contestar y del otro lado va subiendo un número de respuestas son los usuarios que ya han contestado llegamos al final y vemos que la respuesta correcta es verdadero prácticamente todos los que participaron la tuvieron correcta y más adelante vamos a ver algo muy interesante que es el score es el marcador alicia adriano es la usuaria que hizo más más puntaje a que se debe si todos la tuvieron bien pues a que tardó menos tiempo en contestar entonces agarra en la onda es rápido y contestar bien o contestar bien y rápido que eso es más importante muy bien pues vámonos ya directo a la segunda pregunta cada vez voy a ir más rápido y dice así fueron inventados por la unidad para distinguir distintos propósitos como dominar el fuego y usarlos para el cultivo las sustancias las técnicas utensilios o alimentos fueron inventados por la humanidad para distintos propósitos como dominar el fuego o usarlos para cultivos y sustancias la respuesta correcta es utensilios 31 de los participantes han tenido correcta siguiente pregunta en el antiguo egipto se encontró esta pieza con la antigüedad de más de 3000 años que es fue lo que se encontró una faja de hernia un tubo de cirugía una prótesis de pie o un termómetro qué fue lo que se encontró en el antiguo egipto que ya lo ilustraba muy bien ahí con una imagen y la respuesta correcta es prótesis del pie vámonos con la siguiente pregunta en antiguas civilizaciones se usaba esa sustancia para anestesiar el opio la marihuana el alcohol o la morfina se usaba para anestesiar antes de una curación o una pues mejor en estos tiempos nos llamaba así una cirugía la respuesta correcta es el opio que todavía muchas sustancias muchos medicamentos contienen esta sustancia para el dolor siguiente pregunta fue el inventor del termómetro que usaba agua para medir la temperatura fue arquímides fue sócrates pues santorio o fue fue galileo galilei que también ahí ya nos explicaba que bueno aunque él fue el primer inventor de este termómetro pues después descubrieron que el termómetro pues no era tan preciso y la respuesta correcta es galileo galilei la mayoría la tiene bien y eso habla que son muy inteligentes y muy capaces siguiente pregunta es la propiedad física usada en los termómetros de mercurio la densidad la dilatación elasticidad o solubilidad solubilidad perdón ahí me trae un poco la respuesta correcta es la respuesta correcta es dilatación la mayoría la mayoría la tiene correcta siguiente pregunta fueron descubrimientos hechos en el siglo 18 la penicilina la invención de las vacunas la quimioterapia o todas las anteriores están contestando rapidísimo y la respuesta correcta por supuesto color verde es todas las anteriores siguiente pregunta gracias a los rayos x se puede tener mayor conocimiento del cuerpo sin necesidad de una intervención quirúrgica esto es verdadero o esto es falso gracias a los rayos x podemos tener más conocimiento de nuestro cuerpo sin necesidad de una intervención quirúrgica ustedes que dicen verdadero o falso la respuesta correcta esto es verdadero siguiente pregunta se refiere al promedio de años que viven las personas esperanza de vida calidad de vida promedio de vida o estadística de vida esta está un poco difícil muy confusa parece que todo es lo mismo pero en realidad no la respuesta correcta es la respuesta correcta es el color rojo y es esperanza de vida y llegamos a la última pregunta de este primer de este primer nivel con puntos dobles y dice así este concepto se enfoca al bienestar de las personas el promedio de vida la calidad de vida la estadística de vida o la esperanza de vida se enfoca al bienestar ustedes que dicen la respuesta correcta por supuesto es color el color mostaza y es la calidad de vida pues muy bien llegamos al primer nivel hemos terminado el primer nivel a ver vamos a ver cómo queda esta tabla tenemos a césar delgado en primer lugar muy bien césar pero esto que creen puede cambiar todavía nos queda mucho programa prácticamente vamos a la mitad nos faltan dos niveles pero los niveles que vienen van a ser más rápidos más sencillos porque son niveles de solamente cinco preguntas que necesitamos para seguir continuando con la misión pues la cápsula informativa vamos con la segunda y última cápsula informativa adelante ya es por favor compártenos tu información claro que sí marco entonces pues vamos a continuar con la con la segunda parte de esta esta cápsula informativa pues como les comentaba no o sea esta este tipo de avances de de inventos que se han realizado en la cuestión de la medicina pues no han sido este pues aislados no o sea no es nada más que la medicina los cree sino que la medicina se ayuda de otras ciencias otras disciplinas que este pues le dan mucha de muchos de los conocimientos que ocupa por ejemplo la física o sea si nosotros no tuviéramos conocimientos por ejemplo de qué es el átomo que son los electrones o los rayos x pues no sabríamos cómo ocuparlos en la medicina y obviamente pues todos estos inventos este pues han sido gracias a los descubrimientos físicos por ejemplo en 1880 el físico francés Pierre Curie y su esposa Marie Curie fueron los primeros en experimentar la producción de ondas sonoras cuya frecuencia de vibración es superior al límite perceptible por el oído humano denominados ultrasonidos o sea nosotros no escuchamos es un sabor de sonido algunos animales y como los perros pero este nosotros no lo alcanzamos a percibir entonces pues aquí está Pierre y Marie Curie y ellos este pues inventaron esto bueno descubrieron esto de los ultrasonidos no que son vibraciones acústicas emitidas por un cristal capaz de transformarlas en impulsos eléctricos y viceversa así al estimularse eléctricamente un sensor emite vibraciones o ecos que viajan hasta el órgano que se necesita estudiar y estos estos ecos o estas vibraciones rebotan en nuestro órgano y entonces este un bueno ese rebote pues lo este lo capta este sensor y una computadora hace esta transformación del sonido a las imágenes entonces pues para asegurar un mejor contacto con la piel pues del paciente obtienen imágenes más nitidad en generar se aplica un gel se aplica un gel a la parte de esta cosita de este de este sensor en la parte de aquí de la piel se ocupa un gel transparente para que la imagen se vea aún mejor y el bueno digamos que el sonido viaje mejor el ultrasonido es una técnica que se utiliza comúnmente en las mujeres embarazadas o sea cuando pues estás embarazada y usted ahí ves a tu bebé pero también tiene otros usos por ejemplo en la ginecología la cardiología la detección de algunas enfermedades malignas como el cáncer y mucho mucho más por otro lado la resonancia magnética fue creada por el estadounidense raymond damadian es un poco difícil de decir damadian en 1917 quien desarrolló el primer aparato para obtener imágenes mediante esta tecnología o sea esta cosa es esta cosa enorme es este el aparato para la resonancia magnética y para su funcionamiento es necesario introducir al paciente así como se ve aquí en un tubo generalmente cerrado que tiene un gran imán esta cosa que está aquí redonda es un gran imán después emite una radiación electromagnética mediante una corriente de radiofrecuencia a través del paciente y de esta manera se estimulan los protones sí los protones que están en el cuerpo del paciente para que giren fuera de equilibrio luchando contra la fuerza del campo magnético a pesar de que se escucha bastante feo o sea no no te pasa nada o sea de verdad a mí ya me hicieron una y no te pasa absolutamente nada no se siente nada y bueno está cuando el campo de radiofrecuencia se apaga los sensores de resonancia magnética detectan la energía liberada mientras los protones se realinean con el campo magnético este estudio tiene gran poder de visualización y este no utiliza radiación que daña los tejidos ocupa energía electromagnética para aumentar la velocidad a la cual los protones se realinean con el campo magnético del 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 aparato este pues a veces se ocupa una sustancia vía intravenosa o tomada que se llama medio de contraste mientras más rápido se realinean los protones más brillantes será esta imagen el medio de contraste ayuda a que esta imagen sea más clara actualmente se habla mucho de las vacunas esta es una forma sencilla y eficaz de protegernos contra las enfermedades dañinas ya que activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas y fortalecer el sistema inmunitario después de toda esta información que cabe destacar que esa información que pueden encontrar en el libro de texto de segundo de secundaria en el libro de ciencias de física y también algunas cosas pues las sacamos de la organización mundial de la salud seguramente después de toda esta información pues sabrán que hombres y mujeres especialistas en física en bioenergética en matemáticas y en otras áreas pues han aportado gran grandes cantidades de conocimiento y de avance tecnológico para la medicina muchas gracias ya es perfecto vámonos directo al segundo nivel voy a ser muy rápido y arrancamos el segundo nivel y dice así la física sólo ha aportado conocimiento para entender las propiedades de la materia y la energía esto es verdadero o esto es falso sólo ha aportado conocimiento para entender las propiedades de la materia y energía que dicen ustedes después de toda esta información que vimos todo lo que nos compartió ya será que la física solamente ha aportado pues conocimiento para la materia y la energía la respuesta correcta por supuesto esto es falso porque como hemos visto ha tenido que ver mucho con los avances de la salud siguiente pregunta fueron los primeros en experimentar la producción de ondas sonoras cuya frecuencia es superior al límite perceptible galileo 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 y santorio hipócrates y galileo pierre y maricuri o raymond y damandian la respuesta correcta por supuesto que es es el color mostaza y es pierre y maricuri siguiente pregunta son vibraciones acústicas emitidas por un cristal capaz de transformarlas en impulsos electrónicos y viceversa esto es el ultrasonido es el electromagnetismo la resonancia o la imagen o logía la respuesta correcta es es la primera es el color rojo es ultrasonido siguiente pregunta una de falso y verdadero de las más difíciles y dice así el ultrasonido únicamente se usa en mujeres embarazadas esto es verdadero o esto es falso solamente se usa el ultrasonido para mujeres embarazadas porque son las más difíciles de falso y verdadero porque nos confunden la idea es que haya como confusión y un poquito pues estemos como será verdad será será mentira la respuesta correcta por supuesto que esto es falso tiene muchos usos como en cardiología o detención de algunas enfermedades malignas como el cáncer y también para la recuperación muscular y llegamos a la última pregunta del segundo nivel esta pregunta nos va a dar puntos dobles y dice fue creada por el estadounidense raymond damadian en 1917 el ultrasonido la resonancia magnética los rayos x o las vacunas ahí les va un tip lo veíamos en la imagen y veíamos que es un aparato bastante bastante inmenso la respuesta correcta es la resonancia magnética la mayoría la tiene correcta y vámonos directamente al último nivel últimas cinco preguntas antes de enfriarnos y dice así para hacer una resonancia magnética es necesario el uso de un gran imán esto es verdadero o esto es falso también recuerden mucho por eso este jazz usa estas estas imágenes porque pues también lo que vemos luego se nos olvida muy rápido pero lo que lo que oímos se nos olvida muy rápido pero lo que vemos lo recordamos y ahí nos decía ahí arriba hay un imán la respuesta es verdadero siguiente pregunta estas partículas se estimulan durante la redes realización de una resonancia los átomos las moléculas los protones o los neutrones las partículas se estimulan durante la realización de una resonancia la respuesta correcta es es el color mostaza y son protones excelente siguiente pregunta la resonancia magnética tiene gran poder de visualización y no utiliza radiación que dañe los tejidos esto es verdadero o esto es falso la respuesta correcta es cuál será la respuesta correcta la respuesta es por supuesto verdadero siguiente pregunta estamos finalizando el programa y dice sustancia que se administra para que sea marra para que más rápido se realinen los protones y la imagen sea más brillante es una solución salina es el medio de contraste el cortisona o plaquetas sustancia que se administra para que sea más rápido y se realinen los protones la respuesta correcta es el medio de contraste y llegamos a la última pregunta con esto terminamos la misión ya saben puntos dobles y dice es una forma sencilla y eficaz para protegernos contra enfermedades dañinas ya que fortalece el sistema inmunitario los antibióticos los rayos x las vitaminas o las vacunas cuál es cuál es la respuesta correcta ustedes la saben y seguro la tendrán todos bien respuesta correcta por supuesto color verde las vacunas pues muy bien hemos finalizado y jazz por favor platícanos de toda esta información que nos compartiste que fue mucha y muy basta que es o cuáles son las tres cosas más importantes que se deben de llevar nuestros estudiantes el día de hoy muchas gracias gracias por la atención pues las tres cosas que yo considero que son más importantes en este tema es que en primera pues los avances tecnológicos de la medicina pues han sido desde la antigüedad hasta la actualidad siempre ha habido avances y vamos a tener continuamente más avances y más cambios en la medicina gracias a la segunda cosa que se tienen que llevar gracias a otras ciencias este la física las matemáticas la hasta la robótica todo eso ha ayudado a tener mayor salud y mayor conocimiento de la medicina y la tercer cosa es pues que por ejemplo todos estos aparatos como el termómetro este la resonancia magnética el ultrasonido pues son pues para nuestro beneficio y para tener una mayor calidad de vida y bienestar muchísimas gracias perfecto me queda claro y pues muchas gracias por compartirnos esta información ahora todos pues aquí le echaron ganas todos son ganadores porque se atrevieron y se dieron la oportunidad pero hubo tres participantes que hicieron muchos puntos a ver me gustaría conocer Luis por favor compártenos a todos esta tabla de posiciones para saber cuáles fueron los tres primeros lugares vamos a ver el podio y tenemos en tercer lugar con 19 de 20 no puedo creerlo Randy Rojas 19 de 20 y en tercer lugar órale Suri Gabriela con 19 de 20 y con 20 de 20 esto es algo increíble César Delgado las tuvo todas bien contestó todas bien contestó todas rápido César muchas felicidades felicidades a todos muchísimas gracias hemos concluido la misión les agradezco muchísimo y ahora vamos a darnos unos minutos para si ustedes gustan de manera ordenada levantando la mano si quieren participar y comentarnos si les gustó que se llevan del programa alguna sugerencia lo que ustedes quieran en este momento los micrófonos están abiertos y les comento esta es la es mi parte favorita del programa si adelante tenemos a Alejandro Carmona Alejandro te escuchamos claro que sí buenas tardes a mí lo que me pareció en este programa la verdad es muy didáctico me gusta mucho usar esta plataforma Cajud no es la primera vez que lo utilizo y la verdad como lo programaron y como se hizo me gusta mucho porque fue rápido también la explicación me gustó mucho como se nos llegó a explicar y también como nos habían mostrado las imágenes nos llegó a ayudar en mi caso a responder las preguntas también que este programa es muy bueno y la verdad me gustaría que fueran más programas de estos oye Alejandro muchísimas gracias que padre lo que nos comentas muchas muchas gracias estaba estaba viendo aquí las solicitudes que mandaron al grupo de la tribu este muchísimas gracias las vamos a aceptar todas obviamente y si quieren seguir mandando pues ahí en el chat este Luis les va a compartir ahorita el link para que estemos en comunicación eso es algo bien padre les comento este programa lo lo vamos a subir a YouTube para que pues de alguna manera lo podamos compartir con la tribu y ahí se van a estar viendo que eso es algo también bien bien padre porque no son espectadores ustedes no son espectadores ustedes son actores principales en esta en esta emisión en esta misión y ustedes son lo más importante para nosotros para todo el sistema educativo ustedes son la razón de ser Jania 12 estaba pidiendo la palabra pues realmente me pareció un muy buen programa las explicaciones estuvieron muy bien mis canales de aprendizaje son auditivo y visual entonces pues se me hizo muchísimo más fácil poder comprender esta parte realmente creo que realmente creo que estuvo muy bien creo que no sé tal vez debí poner más atención porque no sé se me hizo mucho como decirlo estrés tratar de ver la pantalla y ver mi celular porque fue no soy como que multitareas y pues se me hizo un poco complicado perfecto Jania muchísimas gracias que interesante comentario te agradezco mucho tenemos a Jesús Jair que quiere comentarnos algo Jesús bueno sí maestro que me gustó muchísimo la actividad lamentablemente en la que en las tres lugares pero si me llevo un gran aprendizaje de todo lo que nos pasaron las cápsulas informativas pues puede ser que en la vida diaria las hemos aplicado bastante y pues me llevo un gran aprendizaje y pues me gustaría más actividades así perfecto Jesús muchas gracias y ahí les tenemos una sorpresa muy pronto la vamos a bajar para pues que sigamos estando en esta dinámica Alicia 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 Adriana Fernández sí sí bueno a mí me gustó mucho la actividad se me hizo muy dinámica aparte de que claramente en todas nuestras materias estamos la plataforma Cajud en mi escuela y casi siempre a mí me encanta la teoría soy más de teoría que de práctica entonces me gustó mucho las explicaciones que nos dio Yasmín o la señorita Yasmín y pues eso es todo la verdad me encantó todo esto la verdad estaba nerviosa porque pensé que iba a ser una competencia y tenía que representar en mi escuela pero me di cuenta que no y conforme iba pasando las cosas se me fue quitando el estrés perfecto muchísimas gracias que buena onda gracias Rodrigo Hernández te escuchamos pues yo a mí me gustó mucho la actividad pues ya que fue divertida porque en Cajud pues se hacen muchas cosas divertidas y todo eso aparte de que yo también pensaba que iba a ser una competencia o algo así pero no pues así todo nos llevamos todos una enseñanza nueva aunque también la explicación fue muy buena y todo muchas gracias te pido una disculpa por interrumpirte Rodrigo pero justo dijiste algo importantísimo que dices yo pensé que iba a ser una competencia que iba a ser algo difícil pero ya después me di cuenta que no yo los invito a que de esta forma vean sus estudios no como algo obligatorio no como algo pesado no como una competencia sino como algo divertido porque aprender aprender es increíble de verdad aprender es increíble si ustedes cambian esa perspectiva si ustedes ven al estudio de esta forma van a darse cuenta que pueden lograr muchísimas cosas y que pueden aprender en medida de sus necesidades de sus gustos y es muy importante que a esta edad en la que ustedes estén pues ya empiecen a visualizar qué es lo que les gustaría hacer cuál es su misión de vida para que ustedes son útiles una pregunta ahí que yo les hago mucho a los estudiantes es qué harías que te gusta tanto que lo harías aunque no te pagarán imagínense esa pregunta es una pregunta clave y creo que les puede ayudar mucho de eso se trata precisamente el tema de aprender estudiar es una cosa pero aprender es más importante que estudiar y a ver ya para finalizar hay varios que me están pidiendo la palabra yo ya para finalizar yo ya no quisiera ser más largo el programa vamos a cerrar el programa y si alguien al final se quiere quedar pues los escuchamos y platicamos para eso estamos pero a mí sí me gustaría ahora sí convocar la palabra del primer lugar a ver si nos tiene algo que decir porque de verdad que me pareció increíble eso ya tenía un rato que no veía que alguien tuviera todas buenas a ver buenas tardes yo soy de la escuela secundaria este de la escuela secundaria número 13 en este hecho perfecto y pues a mí me parece una actividad muy buena muy entretenida y muy fácil para yo puedo aprender porque realmente a mí me gusta más trabajar con mis imágenes y que me estoy explicando y a mí se me quedan más fácil las cosas guardadas porque muchas veces cuando me explican solo por A o y solo bien varias cosas pues yo no lo he entendido muy bien pareció que fue una buena actividad no me pareció muy difícil pero tampoco fue fácil me gustó mucho y a mí me gusta esta forma de trabajar de hecho yo algunas veces trabajo así con varios profesores y pues a mí me gusta trabajar así de manera interactiva interactuar con compañeros o compañeros o con preguntas o varias cosas de ese estilo perfecto César pues te agradezco muchísimo qué bueno que participaste eres un genio eres un verdadero genio todos somos unos genios todos somos inteligentes todos somos capaces todos somos suficientes váyanse con esa idea en serio eso es lo más importante de este programa no se trata de puntos no se trata de buenas se trata de que ustedes se sientan lo suficientemente buenos para alcanzar para alcanzar todos se merecen todo en verdad se los digo de verdad el día que yo me di cuenta que era suficiente y que tan y que no me podía nadie hacer menos ni yo me tenía que hacer menos ese día cambió mi vida entonces los invito a que sigan pues llenándose de triunfos de satisfacciones alcanzando sus objetivos alcanzando sus metas tienen todo para lograrlo me dio mucho gusto conocerlos ojalá podamos estar en contacto a través de esa opción que les agradezco muchísimo antes de cerrar yo les quiero pedir un gran favor me permitirían nos permitirían nos permitirían a Luisa y a mí que somos de alguna manera integrantes de la tribu tomarnos una foto con ustedes sí va 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 vamos a tomarnos una foto sí pero esta es una foto especial es una foto muy 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 especial y muy importante para nosotros porque es la foto de la misión entonces todos vamos a hacer así con nuestra mano ajá y la mano va a ir en nuestra frente sabemos que somos de diferentes partes del estado de México este grito va a ser fuerte se va a escuchar en todo el estado de México no importa que salgan los vecinos a ver qué está pasando porque nosotros hoy hicimos que esto valiera la pena hoy cumplimos la misión y a la cuenta de tres vamos a decir misión cumplida sale una dos tres misión cumplida edomex decisiones firmes resultados fuertes y 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 Gracias. 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 Gracias.